¡Adiós! ¡Bien, bien, bien! Bueno, ok, ok, ok Buenas noches, buenas noches Mi estimado público rocolero Hoy estamos acá en la ciudad de Guayaquil Directamente en vivo En vivo con full guitarras Y músicos en vivo Como es la programación del cañonazo rocolero Hoy desde la ciudad de Guayaquil 16 de diciembre del 2021 Estamos en la casa del payador de Vince Roberto Calero Piedradita Bueno, ya está en el cielo Pero igual ha dejado un legado grande A sus hijos, a su familia Aquí en Guayaquil Una hermosa vivienda De tres plantas Entonces, en la parte baja estamos Aquí estamos En este show rocolero Vamos A saludar A una persona que está cumpliendo años Se trata de Leiber Calero Gamarra Hijo de Roberto Calero Piedradita Por eso hemos hecho esta noche En honor a él El cumpleaños Con la parándula Con la música rocolera Claro que sí Hay algunos invitados Gracias por asistir esta noche La verdad No se puede estar con mucho público Por los asuntos de la pandemia Pero Sin embargo Han venido algunos invitados Que van a poder espectar en vivo Y ustedes también en sus hogares Claro que sí Así que les pido que compartan La programación Bueno, tenemos Un marco musical De lujo Tenemos aquí A nuestro amigo Leonel Montero En el requinto El maestro de maestros Que también va a cantar hoy día Y Don Carlos ¿Cuál es la marcación? Aquí anda a mi derecha Así que este marco musical de lujo Para que canten esta noche Y antes de la actuación De Leonel Montero Tenemos también Aquí la actuación De uno de los Artistas Que sigue el legado De Roberto Calero Es su hijo Se trata de Diango Calero Gamarra Quien va a cantar Hermosos temas Del fallador El lince Así que ¡Adelante Diango! En el cayurazo Los paleros Un, dos, tres ¡Eso es! ¿Dónde está mi gente? Mi querida con planero Y el pañolazo de los paleros ¡Díjale a mi chico! ¡Díjale a mi chico! ¡Díjale a mi chico! ¡Y el maestro guante! ¡Díjale a mi chico! 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 Bueno, ya sabré que yo soy el Paco, me siento el buen vindo, la viva bohemia, y con pañalosito, con pares, 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 para que yo sea mi corazón, me siento el buen vindo, ya sabré que yo soy el Paco, me siento el buen vindo, para que yo sea mi corazón, me siento el buen vindo, me siento el buen vindo, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Leonel te va a tocar pronto ya prepárate entonces mi estimado amigo bueno, más música, menos palabras entonces, que vuelva Diango Calero en el cañonazo roncolero bueno, quiero agradecer gracias Leonel, quiero agradecer a mi madre que está presente aquí a mi pana Melfo Palacio el mejor goleador de Barcelona en los años 90 Rufián, Nelson Palacio goleador de Barcelona, histórico esta música se la dedicó mi papá a mi mamá mándale Ahori te he comprobaro que te has comprimido parte de tu vida en tu barra en tu barra en tu vientre inconvencido que te has comprimido en tu corazón en tu barra 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 nada me detiene seguiré tu paso mi papá a mi mamá te he comprobaro que te has comprimido Y que te ama, verás, que no me llené como yo te amaba. Y que te amas, verás, que no me llené como yo te amaba. ¡Gracias! 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 Así que Johanna venga a la belleza para que mande esos anuncios en el cañonazo rocolero. ¡Giofana! Así es, seguimos con los anuncios. ¡Sigue a par συ, Johanna! Ray Burger, ¿quieres todo lo que es piqueo? Bueno, aquí lo puedes encontrar. ¿Dónde? En Urbano, en la casa del payador. ¿Necesitas montar o desmontar cubiertas, calpones, gasolineras, todo lo que es metal, hierro, puertas, pasamanos? ¿A ser inocitable? Ingeniera María Fernanda Rivera, 0969459632. Es un placer atenderte. ¿Necesitas una cirugía estética reconstructiva? Bueno. Doctor Bermúdez, cirugano plástico reconstructivo, Omni Hospital, Torre 2, sexto piso, consultorio 604. Celular, 0991940952. Centro médico NIDOC, personal especializado, altamente capacitado. Ahí encuentran laboratorio clínico, farmacia, ecografía. ¿Dónde queda? En el Cholote 2. Centro Comercial San Antonio, local 9. Y continuamos en el cañonazo rotolero. Bien, qué bien, qué hermoso que estamos pasando esta noche aquí en este lindo cumpleaños. Así que, don Diango, avítese la otra canción que se nos viene enseguida. Muy, pero muy bien. Queremos anunciar también que allá en Vinces, claro que sí, en la mueblería del Nino, Nino Cerezo, allá lo atenderán en la calle Córdoba y Bolívar, donde era frente a la antigua estación de la Cepión. Todo para su hogar, qué hermoso juego de muebles, comedores, camas y todo lo que es línea blanca. Así que allá los esperan, cordialmente serán atendidos todos los clientes que vayan a ese hermoso lugar. Y don Lindo Morán, ya saben, que compra la producción de maíz completo allá en Vinces, en la vía Abra de Mantequilla. Bueno, qué hermoso marco musical que tenemos de lujo, el maestro Leonel Montero. Y en la segunda, don Carlos Juárez, con mucha trayectoria a través del arte musical. Bueno, véngase Diango, véngase Diango, que queremos seguir escuchando la música. Así que, cuémoslo Diango, rápido. ¡Diango! 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 Muy agradecido, primo Ricky Caldero, por el puesto Ricky Caldero, donde encuentras de todo ahí, ñaño. Me acuerdo que el mayor me decía, anda, pídele a Ricky, nomás que yo después pago. Ahorita te pago con la garganta yo. Necesito una batería. Buena cuña, buena cuña, muchas gracias. Estoy enviando la llanta todavía yo. Bueno, Diango, vamos con otra canción de Autotrama, esos buenos ropañeros. ¡Adelante! ¡Chupa, ñaño! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Y mi vida es que yo nace el bolero! ¡Ai, ai, ai, ai! Para mi puerta, me dicen que estás triste. ¡Esta estoy afligida! ¡Uuuh! Si ya vengo en términos, será porque no he ido,。 Mi amor a visitarte cuando chido es mi helpless caught. ¿Cuál estoy rejano el día? Y compro las formas de vida que me surgimos, Y ahora es el final, y al paso de los años, el tiempo es el amor, de seguiré pensando en la misma ilusión. Y al paso de los años, el tiempo es el amor, de seguiré pensando en la misma ilusión. Música Me dicen que la triste, es tan muy afligida, porque de la que se olvida, la cualquiera es el amor, será porque no he ido, mi amor a mi siéntate, a la que se olvida, me han estado visitando, o sea porque no he ido, mi amor a mi siéntate, a la que se olvida, mi amor a mi siéntate, la que se olvida, la que se olvida, me cumplo mi promesa, y no serás todo, y al paso de los años, el tiempo es el amor, Que viva el cañonazo de los poleres, que viva el cumpleañero. Que buen tema, que buen tema, claro que sí. Saludos para Francisco Yuz que está conectado. Muchas gracias Francisco, ojalá que estés ahí siempre en la sintonía del cañonazo de los poleres. Y compartas, además, comparta la programación. Saludos para Walter Enrique Ochoa Castro. Claro, también saludos para José Camilo Piedraíta y para Javier Piedraíta Crespo también. Todos los primos de la familia Piedraíta. Xebre, qué bacán, que están en sintonía. Don Ángel Augusto Cerezo Palma. Un saludo para Leonel Montero Zupana. Claro que sí, Angelito. Ya la próxima semana estaremos con el cañonazo de Rocolero. Creo que vamos a estar por la zona de Tres Potes, allá con nuestro requintista, el señor Palma. Bueno, vamos a estar enganchados pronto. Saludos para mi amigo allá en Canadá. Pero no creo que sea en la cárcel, oiga. Está en Canadá, allá en el país del norte, don Cirilo Mosquera. Claro que sí, el hombre que nunca falla de ver el cañonazo de Rocolero. Un saludo para Cirilo Mosquera y toda su diga familia que vive acá en el... Perdón, que vive en el Cantón Mice, porque hoy estamos desde Guayaquil. Así que estamos transmitiendo desde Guayaquil, mi estimada Cirilo Mosquera. Un saludo para ti siempre, mi hermano. Sigue usted, Giovanna. Así es, seguimos con los comerciales. Vamos, Giovanna. Pero, a ver, no escucho, no escucho esos aplausos. A ver, que se escuche que tenemos aquí un amigo. Ustedes, ustedes nos están viendo, compartan. Sigamos compartiendo para que más, más amigos sigan disfrutando de esta hora en el... ¡Camionazo Rotolero! Así es, y vamos con los comerciales. Doctor Bermúdez, cirujano plástico reconstructivo, Omni Hospital, Torre 2, sexto piso, consultorio 604. Celular 091-94-0952. Rey Burger, donde encuentras todos los piqueos que te gustan. ¿Dónde queda? En Urbelor. ¿Dónde? En la casa del Payador. Así que continuamos, Ricky. Seguimos con... ¡Vamos! ¡Fuertes los aplausos para... ¡Miendo! Bueno, me siento muy contento de estar aquí. En la casa de mi papá y de mi mamá aquí en Guayaquil. Aquí se grabó Invasión Rocolera 1. Aunque no crean. Donde estuvieron todos. Y Payadorcito Calero, que estaba el cumpleaños en el que tocaba las maracas con la camiseta de melé. Yo entraba atrás en las luces, no recuerdo, porque era peladito. Quiero agradecer a mi madre que está aquí presente. A mi esposa, a mi familia, a mis sobrinos, a mis sobrinas, a mis hijos, a mis hijas, a la dama de Blanco, a la tía Mili. Y también a mi pana, el duro de las venecas, Royer Rivas. El templado. No me trajiste las venecas hoy día, ñaño. No te filas. Para mi pana, Capurro. Chatarra, Bautín. Para la defensa, Don Jota. Para Jimmy Estupiñán, un BR en el camino es un... ¿Cómo que dicen? Un BR en el camino es un... Donde hay un BR es un campeón. Donde hay un BR es un campeón. Vicente Rocafuerte, todo bien. Para mi pana, Nelson Palacio. Jugador de fútbol profesional. Oye, Ricky, ¿tenía un BR? Claro, para Ricky Calero, que me invitó a mi primo. Para Leonel Montero, el máximo requintista de Guayaquil. Y los cambios. Y mis pana. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Carlos. Carlos. Para Carlitos Juárez. Un aplauso para todos ellos, por favor. Un aplauso, por favor, para el marco musical. Mándale un bolerito. Un bolerito. En vivo no hay nada igual, en vivo, en vivo. Así es. Mándale. Vamos, vamos. Vamos. Y que vienan los poderos. Y que vienan los poderos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 Graeme! ¡Risa! mi cumpleañero aquí, claro de Don Leiber Calero Gamarra aquí en el norte de Guayaquil la residencia de Pallador de Vinces así que estamos en vivo y en vivo nada es igual dice el bicho muy bien, muy bien, maestro Lionel Montero y don Carlos Guales el acompañamiento musical, que lindas fuerzas, que lindas guitarras invitan a cantar a todo el mundo ya quieren cantar también los que están aquí presentes los que están pidiendo el espacio en el cañamazo rojo este es la gran chance que tienen todos los artistas que tienen las condiciones de ser cantantes así que estamos siempre dispuestos a las órdenes el cañamazo rojo se traslada desde Vinces a cualquier ciudad del Ecuador para dar un espectáculo de primera en vivo con guitarras en vivo cantantes en vivo como decimos, somos los pocos programas a nivel nacional que estamos currando la programación de música rojo entonces pues de amigos seguimos con los saludos bueno y para que Diango termine su actuación de esta noche entonces pues Yaguito ¿qué canción nos va a cantar? el borracho del salón para la despensa Don Jota ¡qué linda música! que suene la cuerda adelante seríamos el cañamazo rojo rojo sentado en una mesa de un salón de mala muerte en la mesa de un salón de la muerte y en la mesa de un salón de la muerte tomaba sin medir licor de pedaleo Y cuando mando mal, mal la tiene a presente Mi amor es tan insolente El que se me metió, joda Como poder sacarla, nada más imposible Ya quiero que le caiga, mi corazón es muy fácil Es tiempo agonizante, mi fe es imposible Ya no me queda tan abierto El viento y el amor ¡Buena! ¡Eso es! ¡Que yo te amaba como poder! ¡Y que yo te amaba! Saludos a las que me dicen A mi gente de Guayaquil Los quiero mucho Muchísimas gracias por los aplausos ¡Que yo te amaba! ¡Ay, yo la milagra! ¡Ven, mi gente de Guayaquil La reina es feliz Y me quedé con alguien Soy de mi gente que me Soy de mi gente que me queda Y me quedé con alguien que me quedó Y me quedé con alguien que me quedó Es que ya por favor me doy mi pego, por el cambio del trateo, por eso me viene el saldo, por eso mi meña, el peor alquil de saldo, por eso mi meña, el peor alquil de saldo, por eso mi meña, muchísimas gracias, buenas noches cañón rocoleo, ya viene León Montero que paga, gracias, gracias Diango, vea, sacando la cara, por el payador de Vince, claro que si, el hombre que hizo disfrutar tanta gente, gracias Diango, una vez mas, estará siempre, los micrófonos abiertos del cañonazo rocolero, desde Vince para Ecuador y el mundo, hoy estamos aquí en Guayaquil, desde el norte de Guayaquil, en la residencia del payador de Vince, claro que si, aquí se encuentra también la dueña de este local, de este hermoso, esta hermosa residencia, Doña Blanca Gamarra, Acosta, claro que si, la mamá de todos los payadorcitos, como yo le digo, un saludo para lo que es especial, un saludo también para las piañeras, claro que si, Doña Mariana Rojas, esposa de Don Rey Mercaderos Gamarra, que están cumpliendo años, hoy, saludos en Tosagua, para Cafines, mi pana, así es, y para la China, nos olvidamos de la China, también para Morrococo, allá en Salintre, claro que si, mi pana, en Bernaza, Ángel Cerezo, Don Angelito Cerezo, ¿qué más si, no? Silvio Mosquera, Valverde Incriago, José Orellana, Felipe Guazput, Blanchi Briss, Jané Jiménez, Papo Paucari, Francisco Lluz, Vladimir Lalangui, Javi Correa, Luzana Mendoza, Ángel, Catispita, Pedro Rafael, Yadira Lluz, la doctora. Bueno, bueno, qué felicidad, que sigan en el cañonazo, rocoleros. Saludos en Chile, para Héctor, el Team, más conocido como el Team Roland, el Team Roland, el Team Roland, claro que sí, el Team Roland, claro que sí, ahí en Chile. Nos hace falta el Team Ollaya, para que le de vuelta, eso que sabemos, el agarre del disco. Bueno, Don Donel, vaya listándose, vaya listándose Don Donel Montero, uno de los mejores artistas de aquí, rocoleros de la ciudad, de Guayaquil. Un saludo, un saludo especial allá, en la Gran Manzana, en Nueva Dios, para Leti Ponce, una gran amiga de Vince, claro que sí, muchos años residiendo allá, en la Gran Manzana, en el País del Norte, allá en la ciudad de Nueva York. Saludos también para la prima Blanca Calero Gamarra, más conocida como Tutti, la prima, claro que sí, su esposo, Don Franklin Ortiz, allá en la Gran Manzana, en Nueva York. Bueno. Sí, la doctora, la doctora, también está viendo. Correcto. Y que nos ayude a compartir, para que más amigos disfruten de esta ola rocolera que tenemos. Le habíamos anunciado, el plato fuerte de la noche, a nuestro amigo, el cantante a nivel nacional, como es Don Lionel Montero, un maestro de la música, un hombre que ha paseado su fama rocolera, a través de todos los lugares que ha recorrido en el Ecuador. Así que, Don Lionel, los micrófonos son suyos, le acomodamos el pedestal, claro que sí, en vivo, nada igual, como dice dicho, así que Don Lionel, lo va a deleitar, largo, así que, sigan conectados, y, salude para mi señora Blanche, claro que sí, su esposa, la que hace el dúo monarquía, no, así es, una gran artista. Saludos, mi estimada amiga. Así que, Don Lionel, vamos a ver, que me tiene un chato espalado ese de acá. Se acomodamos un poquito, y, gracias, Ricky, y a todos esos amigos, la familia Caledro, que viva el cumpleaños, a ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Eso! Carlos Guale, Carlos Guale, muchas gracias, por muy dedicado, para ensayar, qué bonito. Vive el Ecuador, el pasillo ecuatoriano, ayer fue, catapultado, como patrimonio, cultural, inmaterial, de la humanidad, y año 2018, fue patrimonio cultural, inmaterial del Ecuador, y lo hemos logrado, y por eso voy a cantar, este hermoso pasillo, que es historia, que dice, así, si se lo saben, me he ido a cantar, no hay problema, más distrito, ahí vamos, dice. ¡Gracias! 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 Siguiente suplicio, estoy en espera, y no rompí un sol, que me navegaba, al verte la paga, del Dios que me covet, perdí la esperanza, hasta que venga, Al fin se cansó Y encontró un cariño Un dulce cariño Que se llama y duele Y encontró un cariño Un dulce cariño Que se llama y duele ¡Oye, amigo, el potenero! 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 Y Yadira Elizabeth Yuskumanante ¡Oye, amigo, el potenero! 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 Y lo más importante El público ¡Oye, amigo, el potenero! 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 Hemos jurado amarnos hasta la muerte Dice los muertos a dar Después cuantos amar la ciudad ¡Vamos! Si ya es lo primero Escúchame ya Con el nombre de mi caja te canta él Por el llanto que duele de tu tristeza Dile que todo se cree de tu querer Si no es lo primero Saque el momento Escribe la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos Respira en mi sangre En mi corazón ¡Vamos! 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 Mariana Rojas ¡Vamos con la Mogollón Mómalo A 출 Talro ¡Vamos! Mariana y Romas, a la China, desde Tosagua donde están las mejores parrilladas La de Catrini, claro que sí, que es rica para Catrini, saludos. Así es, para Jocelyn. Bueno, una sorpresa, nos está transmitiendo Radio Prisma de Lujo, allá en Centinela del Sur. Gracias a esa hermosa Radio Prisma. Claro que sí, es que el semillante cantante que tenemos esta noche, de Lujo, en el cañonazo rocolero Don Lionel Montero, acompañado por Don Carlos Guales, la marcación excelente maestro de la guitarra. Así que, tenemos programación para el rato. Muchas gracias a todos los que están conectados. Recordamos que este programa lo hacemos con el afán de incentivar a los grandes artistas, los talentos que no se están escondidos. Entonces, le damos la oportunidad para que salgan a flote otra vez. Entonces, este programa llega a lo largo y ancho del Ecuador y el mundo. Así que, los buenos cantantes, le damos el número de teléfono para que se contacten con nosotros. El 099-63-29-850. Ese es el contacto de Cañonazo a Rocualero, para coordinar y hacer un bonito espectáculo, para que todo el público los pueda ver y aplaudir. Así que, saludos, saludos. Saludos, saludos. Para Jimmy Estupiñán, importaciones y exportaciones. Carlos Bowen, Nelson Palacio, José Malatay. Saludos para todos ellos. Que nos tengan aquí presente. A ver, quiero escuchar los aplausos de ellos. A ver, vamos, quiero escuchar. Quiero escuchar que están disfrutando de esa hora de rocolera. Oye, un saludo para mi pana. Capurro, sí. Esa es la chapa. Capurro, Capurro aquí. Juan Bautín, Juan Bautín. Claro que sí, Capurrito. Edison, Edison. Edison Bautín, ese es el nombre. Que yo lo conozco como Capurro, mi pana. El hombre duro de las PPG aquí en Guayaquil. Ahí no lo viste gordito, es una cosa seria. Seguramente. Y para mi amigo Jota, claro que sí. El hombre que siempre las pierda en la vista aquí. Frente a la casa del payador de Vinces. Don Jota, don Jota. Un saludo para tú, mi padre de la vida. Ricky, y que viva el cumpleaños. Que viva. Bueno, don Leonel. Véngase, Leonel. ¿Qué tema nos va a contar, Leonel? Vamos, Leonel. Uno para que resbala esa cerveza. Se está acordando de una desgraciada. Una cerveza para Dios. Por acá y por ahí. Vamos a calibrar. Capurro, Capurro. Capurro. Qué bien, qué bien, don Leonel. Gobierno para los dejo. Así es, así es. Estamos en el cumpleaños y en vivo nada es igual. Fójamelo a la hora. Está listo. Ya le vamos a dar mi trajito. Así es tranquilo. A ver, por acá estamos. Por acá estamos. Por acá estamos. Saludos para los lindos, bueno, el hombre que compra la producción de maíz allá en Vincel. Y también para la moellería de uno. Lo que tiene lo mejor. Vea, ese es Capurro que va pasando por ahí. El duro. El duro de los Capurro. El duro de los PPG. Ahí está lo que. Solito se hace. Gracias, gracias. ¿Cómo la estamos pasando? Esto que dice así, desde el Perú que nos dijo, hombre. Sonando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Lo querido, lo querido, lo querido, la tierra es una experiencia, la paz se le sueña. Lo querido. Así es. ¡Qué famoso tema! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Lo dejamos ir! ¡No! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Quiero escucharlo! Bueno, seguimos con los comerciales. Necesitas montar o desmontar cubiertas, calpones, gasolinera, todo el motor, hierro, puertas, pasamago, descero, oxidable, ingeniera María Fernanda Rivera. 0969459632 Rey Burger, donde encontrarás todos los piqueos que te gustan. ¿Dónde quedas? En Urbano. ¿Dónde? En la casa del payador. Y continuamos, Ricky. ¡Saludos! Saludos para Jordana Yus, claro que sí. Comercial Jota. Javi Correa, Javi Correa también te ha sintonizado Pedro Narváez. ¡Eso es vivo! ¡Eso es vivo! ¡Jota! 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 Carmen Romero Mosquera. Saludos de Guayaquil, dice el sector. Flor de Bastío, claro que sí, linda gente de Flor de Bastío. Frécia Pacheco también ha echado la sintonía. Don Francisco Yus, claro que sí, mi estimado amigo Francisco. Don Francisco Yus. Entonces estamos... Seguimos, seguimos, ¿verdad? Seguimos o paramos. ¿Qué dice el público que está aquí? ¡Eso es! ¡Continuamos con el que vive ese compañero y continuamos! ¿Con quién? ¡Cuántos los plazos para... ¡Nos vemos! 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 Estaba respondiendo los mensajes de la gente. ¡Qué bonito! Están conectados. ¡Por el orden de mis panas! ¡Ahí! ¡El arroyo de Johan! ¡Sí, sí! La gente de Prisma. La gente de Newham. En USA, mis amigos Disney Guerreros. Humberto Cárdenas Mi primo Pedro Díaz Están viendo y pegando a su normal Ángel Cerezo Ángel Cerezo, muy grande muchacho Muy hermoso pasillo Vamos a celebrar esto Vamos a la talla Vamos a la talla Vamos, una música para mi primo Para el primo Pepillo Claro que sí Todo está dedicado a cuadrillo para el público Vamos a con Pasillazo popular Pasillo popular 17 años Y viene el pasillo ecuatoriano Maestro Carlos Guale Dice Yo vivía triste Su vida entre sombras Sin pensar, sin pensar, sin llegar Te exigues con la vida Pero me ha llegado A mí este momento Y a la verdad que tengo Me ha llegado a ser un amor Pero me ha llegado Pero me ha llegado A mí este momento Y a la verdad que tengo Y a la verdad que tengo Y a la verdad que tengo Tiene su mirada Tiene su mirada Tiene su boquita Tiene su boquita Y en la verdad que tengo La bendita Y en la verdad que tengo Y en la verdad que tengo Es que vida pasa en la vida Y es que se me da a Dios por su vida Y está en su herida Y va a darse a sus labios Pero es que vida pasa en la vida Muchas gracias, muchas gracias ¡Fuertes los aplausos! ¡Qué bien, donés Montero, gastando 17 años! Oiga, música hermosa, música rocolera Música que nunca cae de moda Como decimos en la vida popular La música siempre está presente Aquí, escuchándose a lo largo y ancho de la patria Así es, así también van los saludos para Cirilo Mosquera Que está pidiendo el aguacate Oiga, puede complacer a mi amigo allá en Canadá Que es un seguidor de Cañonastro, don Cirilo Mosquera Usted le puede caer el aguacate, claro Bueno, con pepas y todo Así es, Cañonastro Morbolero Aquí complacemos a todos nuestros grandes amigos En vivo y en directo no hay nada igual Así es, y continuamos con los comerciales Necesitas montar o desmontar cubiertas, galpones, gasolinera Todo lo que es metal, hierro, puertas, pasamanos, el acero inoxidable Ingeniera María Fernanda Rivera 0969459632 Centro Médico Midog Personal especializado, altamente capacitado Ahí vas a encontrar laboratorio clínico, farmacia, ecografía ¿Dónde queda? En mucho lote 2 Centro Comercial San Antonio, local 9 Celular 09639532 Continuamos Ricky Bueno, me están haciendo acuerdo aquí Los hijos de Roberto Cañonastro Que aquí se grabó El tema, el Fundación Rocolera Uno Cuando cantaban muchos artistas Bueno Unaldo Campo Unaldo Campo Unaldo Campo Que era el santo de Unaldo Campo Estuvo Chubotobar Quien que venga Cecilio Alba Roberto Calero Aladino Aladino Me acuerdo Julio Jaramillo Sánchez Hijo de JJ Y Otto Ferrer Y Otto Ferrer Que vivía aquí al ladito También estaba en la embarcación Claro que sí Bueno Entonces Estamos aquí en un escenario de lujo Escenario recorrido Don Leonel Créamelo Cualquier cantidad de miles de personas Han visto el tema Rocolera Esa invasión Rocolera Sí que estamos aquí En vivo Aquí en directo Muy bien entonces Muy bien Muy bien ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido sobrino Claro que sí Bueno Leonel Venga para acá Leonel Venga para acá Leonel Venga para acá Leonel Quiero decirle Leonel Quiero preguntarle Usted ya que tiempo tiene la música Ricky Que llegó otra canción Ya estamos más de 25 años Bien Gracias de Dios Trabajando El convivio cañonazo va a explotar Eso Bueno que bien don Leonel Montero Un hombre que tiene A testículo de grabación Es un hombre artista Un hombre completo aquí Vemos que llegó ahorita La cantante De música Tropical Rocolera Cristi Calero Claro que sí Bienvenida sea Mi doctora Bueno Leonel Queremos música El aguacate para mi amigo Y especial en Soncivilo Mosquera Allá en Nueva York Silvilo Aquí te vamos a complacer Directamente Dedicada para ti Y toda tu familia Adelante Leonel Claro que sí Vamos a pasar Bueno don Silvilo Esperando que esté bien por allá Y ojalá se dé la oportunidad De que venga para acá Voy a ir aquí Y nos contacte Y hacemos una tertulia Bien bonita Por ahora Ricky Está invirtiendo En esta música Para ustedes Con mucho cariño Y dice así Tu eres mi amor Mi lucha y mi lucha y mi tesoro Mi lucha y mi tesoro Mi lucha y mi tesoro Ven a calmar mis manos Mujer No seas tan inconstante Mujer No seas tan inconstante Al que sufriré por tu pasión Yo llenaré por tu pasión Yo llenaré mi amor Tu más flores y mi tesoro Y tu más flores y mi tesoro Yo llenaré mi amor Yo llenaré mi amor Mi fe Todas mi ilusión es tu Y tu más flores y mi tesoro Y tu malwa y mi tesoro Yo llenaré mi amor Y tu más flores y mi tesoro Pero tu y mi tesoro Yo llenaré mi amor Y tu malwa y mi tesoro Y yo llenaré mi amor Tu encanto, tu más lloraje Y tu ilusión La inspiración de este gran hombre Ricardo Calero Así que, sin fines de lucro, por cierto A él le encanta la música Mi mori, mi mori, mi mori Mi mori, mi mori Estoy trabajando Oye, saludos A doña Carmen Romero Mire, un mensaje nos manda Me podría cantar el tema Amor no correspondido Ay, que está de flor de bastión Full sintonía Ay, esta gente de allá, de bastión Un fuerte aplauso también para ellos Que nos están viendo Y ayúdanos a compartir Que todavía hay cañonazo rocolero Y seguimos con los comerciales ¿Necesitas una cirugía estética reconstructiva? Bueno, doctor Bermúdez Cirugano plástico reconstructivo OVNI Hospital Torre 2, sexto piso Consultorio 604 Celular 0991-9409-52 Continuamos, Ricky ¿Cómo llegan las botellas de whisky? Si hicieron paneo ya mismo Para que vean cómo están aquí inspiradas ¿Cómo no se van a inspirar con esta música? ¿Cristi Paulina calero? Sí, ya, Cristi Paulina ya llegó hace rato Ya la vi, ya la anuncié Una gran artista Claro que sí Hija del payadorcito El cumpleañero Mierda del payador Así es Así es Mierda del payador Así es Pero ahorita tengo otra faceta Así es Así es Esperemos a que regrese nuevamente Retome la música Hoy día la voy a alcanzar yo Saludos para juguato vera Mariela Suárez Segundo por ver Este ponectado a tu mano Segundo por ver Este ponectado a tu mano Segundo por ver Que esté en fe Hermano lindo Que pronto vas a salir del Mal momento que estás pasando Y estaremos nuevamente Contigo Recorriendo A lo largo y ancho El Ecuador Si es posible Con el cañonazo rojo Así que Segundo por ver Un saludo para ti mi hermano Nos vemos Nos vemos pronto Siga usted Seguimos con los saludos Vamos saludos aquí A la sur de Alemano Claro que sí Mariela Roja A Catrín Desde allá Tosagua Las mejores parrilladas Claro que sí Así es A Jimmy Estupiñán También Saludos para él Para Jocelyn Jocelyn Saludos Jocelyn León Jocelyn León Así es De parte de su esposo Yango Calero Así que continuamos Y seguimos con Leonel Montiel 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 Que le cambió el apellido Casi me digo Montesel Bueno estamos a celebrar El cumpleaños de mi año En vivo 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 Cállate Cállate Aquí estamos De todo corazón Y esto es Dos avals Que evoca el amor Hacia alguien muy amado Maestro El día que me olvides En vivo No sé que existirás en mi lugar, al verme ser triste y olvidado, mi vida la haría arrancar, mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con la situación, hay golpes que les pida sin compras y no, pero cuando se vuelve un cariño, no hay nadie que caiga en el cielo, no hay nadie que caiga en el cielo, no hay nadie que caiga en el cielo. No sé que existirás en mi lugar, no hay nadie que caiga en el cielo, no hay nadie que caiga en el cielo. No hay nadie que caiga en el cielo, no hay nadie que caiga en el cielo, no hay nadie que caiga en el cielo. No hay nadie que caiga en el cielo, no hay nadie que caiga en el cielo, no hay nadie que caiga en el cielo. Hay cosas que se reciben con la situación, hay golpes que les pida sin compras y no, pero cuando se vuelve un cariño, no hay nadie que caiga en el cielo. No hay nadie que caiga en el cielo, no hay nadie que caiga en el cielo. No hay nadie que caiga en el cielo, no hay nadie que caiga en el cielo, no hay nadie que caiga en el cielo. No hay nadie que caiga en el cielo, no hay nadie que caiga en el cielo, no hay nadie que caiga en el cielo. No hay nadie que caiga en el cielo, no hay nadie que caiga en el cielo. No hay nadie que caiga en el cielo. cada vez mucho mejor el cañonazo rocolero oiga, lo veis a lo largo y ancho de la patria y en todo el mundo entero y continuamos con los saludos a la doctora Jordana Ayuz saludos y salud por su programa y sus lindas canciones Cirilo Bosquera muchas gracias Ricky por la canción es un himno de la bosquera Mariela Suárez Ubaldo Vera, saludos desde la cordial ciudad de Loja, que linda Loja, me encanta Loja, siempre viajo loja para Loja, me encanta bueno, estamos en todo queremos hacer antes de que el culmine su actuación para Tumbes, Tumbes que nos está viendo de Tumbes, Perú que bien, si, nuestra amiga que siempre tenemos en Tumbes Rosario Panta, un saludo para ustedes ya, allá, a comer el ceviche allá en Tumbes 20 minutos de huequilla 20 minutos de huequilla nos dice payadocito vamos a ir vea aquí este hombre como es de arenillas él conoce Lionel Montero un hombre que ya vive años en Guayaquil pero es en la zona de arenillas provincia de Oro bueno, que tal si llamamos para que ya no nos cante carta al cielo que están pidiendo pues Diego pues se ven Diego y ahí ya Lionel alístate un parcito de canciones más y termina el programa porque estamos ya casi despedidas así es yo no eres el Guayaquil querido pero es que la gente pide aplausos, aplausos para Diego la música de Callevazo roconero así que venga Diego cante esa carta al cielo que se la han pedido de diferentes partes para la gente de Bastión Popular para la gente de Bastión Popular ellos están viendo el programa oiga me está olvidando la gente del Guamo usted oiga pero por supuesto el Guamo saludo por la gente del Guamo que mucha honra quiero mandar un saludo al canemazo roconero por haberme invitado por segunda vez porque fui fundador de esta página ese es mi compadre ese es mi compadre quiero saludar a mi pana al chatarra capurro a mi pana Nelson Palacio el 9 de Barcelona en los años 90 a mi sobrina Cristi que está bien bonito la licenciada doctora a Payorcito Calero que es su cumpleaños a Ricky Calero que me invitó aquí y a la dama de Blanco a mi señora madre que está aquí presente Blanquita te amo con el corazón te quiero te quiero sin llorar la licenciada tiene que continuar para a mi esposa y a mi esposa y a mi esposa Música 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 ¿Necesitas una cirugía estética reconstructiva? Doctor Bermúdez, cirujano plástico reconstructivo, OVNI Hospital, Torre 2, sexto piso, consultorio 604, celular 099194-0952, centro médico NIDOC, personal especializado, altamente capacitado. Ahí vas a encontrar todo lo que es laboratorio clínico, farmacia, ecografía. ¿Dónde queda? En mucho lote de hoy, centro comercial San Antonio, local 9, celular 096395-3225. ¿Necesitas montar o desmontar cubiertas, galpones, gasolineras, todo lo que es en metal, hierro, puertas, pasamanos, en acero inoxidable? Ingeniera María Fernanda Rivera, 0969459632. Mariela Suárez, aquí está enganchada la ciudad, don Ubaldo Morán, claro que sí, un saludo. Don Ciro, vamos, allá en Vinces. Morrococo, para las niñas de Morrococo. Dice Don Ciro que un saludo para su primo Rafael Naranja, un gran requintista, un gran artista, que vive aquí en la ciudad de Guayaquil. Doña Carmen Romero Mosquera. Así es, bueno, lamentablemente el tiempo ha pasado y tenemos que ya concluir con este subprograma, el camionazo rocolero, hecho con amor para ustedes. ¿De quién? De Ricardo Calero. Vionel se despide con esta canción, nosotros también nos despedimos, hasta el próximo jueves nos estaremos viendo en alguna parte del Ecuador. Así que, Don El, Leonel, 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 para despedirse en el cañonazo rocolero, claro que vamos a seguir aquí en el cumpleaños, claro que sí. Pero vean, en vivo nada igual, esto ha sido una hermosa programación. Así que, Don El, Leonel, Leonel, muchas gracias en este mano por haber estado aquí desde Guayaquil para Ecuador y el mundo en el cañonazo rocolero. ¡Honel, holcolero! ¡Honel, holero! ¡Honel, holero! ¡Honel, holero! ¡Honel! Claro que sí. El público, muchísimas gracias por la sintonía. Gracias a Diango Calero Gamarra Tu participación Evojando a nuestro grande Roberto Calero Antes que continúe Y ando cantando Yo quiero comprometerlo a usted Para que nos visite nuevamente En el cañonazo rocolero Pero con quien Con su esposa Para que nos haga Monarquía Así que si nos está viendo Aquí estamos Así que estás ya invitada De honor Así es Me despido con un hermoso pasillo De nuestro pentagrama De los que han hecho gloria Y ahora es patrimonio cultural Inmaterial de la humanidad Dice así Despedida Por tu culpa Y por mi mala suerte Vengo a darte De los que les despedidas Por el siento De las olas De la muerte De los que han hecho gloria De los que han hecho gloria Puedes salvarme Tu amor De los que han hecho gloria 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 ¡Gracias! 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 Pero yo, sepa la ira esta vida, y si te olvido, hoy me hace llorar, cuando se ve acá, cuando se amó la herida. Tú también tendrás que soñar, tú también tendrás que soñar. Y ya sabes, queda comprometido con Blanchi para que estén aquí, haciendo el dúo Monarquía. Carlos, también, muchas gracias por estar aquí, y nos vemos la próxima.